Hay con propósitos políticos no ambientalistas una campaña en contra del Trenmash financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas. Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales. El trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes, tan es así que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político. ¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Xcaret? Ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, están llegando. y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González. Y ahí la información, todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. No se va a tirar ningún árbol, no se afecta a ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un solo árbol. ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni para hacer subterráneos los postes? Ninguno. Ninguno. ation. ăn.. Il. uj